Esto yo lo hice pa' la baby Pa' que se enamore de mi crazy Yo sin ella no soy nada, nada La quiero toda la semana, mano Esta la hice pa' esa princesa No se da cuenta de toda su belleza No ve que ella es un tesoro Y por eso yo me enamoro Cuando me mira ella me hipnotiza Luego se pone como una diablita Por eso yo no me demoro Yo no la quiero, yo la adoro Vente, pa' que a mi lado te despierte Lo que daría por tenerte Para siempre, oh siempre Esto yo lo hice pa' la baby Pa' que se enamore de mi crazy Yo sin ella no soy nada, nada La quiero toda la semana, mano Esto yo lo hice pa' la baby Pa' que se enamore de mi crazy Yo sin ella no soy nada, nada Quiero tenerla por la noche El día, toda la semana Dale mami, súbete a mi nave Está despegando, primer viaje pa' París No quiero a tu girl, no quiero a tu girl No quiero a tu girl, solo a tu girl Vamos pa' London Pa' que se enamore de mi nave Pa' que se enamore de mi crazy Yo sin ella no soy nada, nada La quiero toda la semana, mano Yo te doy la hice pa' la baby Pa' que se enamore de mi crazy Yo sin ella no soy nada, nada Yo sin ella no soy nada, nada La quiero toda la semana, mano Toda la semana Toda la semana Dale a yo, es Figueroa Te quiero, es Figueroa Si tú quieres nos vamos a partir Lo que yo quiero es llegar a esa parte Donde no entra el sol, un tramo de calor Lo que yo quiero es llegar a esa parte Vamos a otra parte Vamos a otra parte Vamos a otra parte